si no oye este tipo no tiene ningún tipo de conocimiento de nada hasta a mí me empujaron cuando bien llegué ahora mismo a la jabón aquí al municipio el coronel que tenga el ejército no, Belén está coordinando, pero no me he comunicado con Belén, él lo mandó a él aquí quiero que me lo saquen de aquí ahora mismo, no me hagan llamar al palacio por favor ok, ok